hola hola mi gente hermosa estamos nuevamente aquí grabando un vídeo en el canal la locura de kathy el salvador agradecida con dios verdad por un día más y aquí estamos todos los power miren estoy aquí trabajando verdad hoy me toca limpiar acá este barrer de quitar el montecito que va creciendo limpiar a la basura que va cayendo en la piscina estar echando agua en la mezcla chaparro para que le vaya guardiando este ayudándole a cargarlo los cumbos y accesivamente si este acompañen a barrer a limpiar hay bastantes hojitas de mango y así de la bolsita de cemento también se tiene que ir quemando así que vamos mi gente hermosa y antes de comenzar dejar que corre este vídeo agradecerle a todas esas personitas verdad bellas que están ahí siempre al 100 con kathy de verdad de todo corazón gracias así que vamos a hacer este videito mostrando lo que estamos haciendo y así verdad ah y ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a varreo! ¡Gracias! Gracias. 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 Ese pala de limón, da un montón de limón bien rico. Gracias. 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 Bueno, aquí estamos Miren, yo me voy a quedar aquí limpiando Yo les voy a mostrar Tengo que limpiar Allá todavía, miren como Queda aquí Aquí el palo de limón está bien bonito Miren Tengo que limpiar la La Adentro de la piscina también, verdad Pues nada, mi gente hermosa Agradecerles, verdad, por ese cariño Mi gente hermosa Agradecerles por todo ese cariño Los que damos, verdad, aquí Echándole ganas Este Nada, nada Nada más que decir Gracias, miren De verdad se los agradezco por todo ese apoyo Que me están dando, verdad Hay saluditos, verdad, cada una de ustedes Miren como estoy sudando Esto también También, miren También esto me hace Me sirve, verdad Para un poquito de ejercicio Este, voy viendo un poquito el cambio No sé por qué última Últimamente Este Como que Miren No, no les voy a mostrar, verdad No les voy a mostrar Este, me van a ver Un poquito diferente Ay, 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 ay Se me metió una Una gota de De azura en el ojo Este, me van a ver ahí, verdad Dando Dando con todo Ay, miren Siempre seguimos aquí Así que Saluditos gente hermosa Gracias, gracias, gracias Como me dice Las amigas Katy Date un look Katy Este, cambia Vamos a poder Los vamos a dar una manito Verdad Este Chicas Besitos a cada una de ustedes Y aquí voy a seguir Verdad Aquí voy a seguir Y Pa' adelante Verdad Si este año O dos mil Dos mil veintidós Los hizo pedazos Ja, ja, ja Ja, ja, ja Dos mil veintitrés Venimos con todo Si Dios así lo permite Verdad Así que Bendiciones chicas Las quiero mucho Cuídense Ya me va a tocar Ir a batir A mí también Bendiciones